¿Qué onda, teamies? Bienvenidos a Teamfight Tactics. El día de hoy vamos a un día jugando. Uh, it's coming, carajo. Como saben, me encanta el juego. No estamos con el clasificatorio, estamos con una partida normal porque no había... Extrañamente lo está jalando el sistema, no sé por qué. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a jugar solos. Entonces no va a pasar nada. No vamos a ganar el nivel, no vamos a perder el nivel, pero eh. Vamos a ver, vamos a ver qué pedo. Ok, empezamos con un Blitz. Que Blitz prácticamente está en casi todas las combinaciones que nos gusta usar. Lo cual es muy... No, ahora. Vamos a ver. Tengo mis días, tengo mis maneras de jugar. Este es mi proceso de si voy a jugar, pero... No sé. Vamos a ver si... Agarré lo primero que vea. Ah, ya, disculpen, primero tengo que cambiar esto. Bueno, primero que compro. El hashtag me gusta. Parte del juego. También dictó las reglas. No, tenemos peleadores. Vamos a ver más contra peleadores. Y ahora sí. De esta manera vamos a poner a Blitz primero arriba para que Mordekani... Guardado... ¿Cómo se llama este güey? Guardado que pueda atacarlo. Ahora, antes de que cambie, tengo que cambiar mi video aquí. Aceptar. Perdón por esto. Es que no me fijé que la... Bueno, no está equivocada. Tengo que corregirlo para que se vea de manera adecuada. Si no, se va a ver todo chapa. Tengo un item metido. Perfecto. Doble arco. Doble arco. Nosotros acá pasa que no se pueden esquivar, ¿ok? Hay que cambiar formas. Oye, mientras puedas. Ok, vamos a hacer esto. Aquí, pum, jalas. Golpea entre dos. Aquí, de esta manera. Pum, pum. Ahí tendríamos dos Hextex. ¿Cuántos Hextex podemos tener? Podemos tener cuatro. Entonces tendría... Uno, dos... No sé quién sería el tercero. El cuarto. Uno, el cuarto. No sé quién sería el cuarto. El tercero sería B de I. Bueno, ya sea. Vamos a ver si sale algo bueno. Espada. Espada de los dioses. No me sirve. Salvaje Hechicero. Del vacío Hechicero. Fantasmal Caballero. Ah, ¿podemos ir peleador? Si es así, cambia formas. No me sirve. Es para nada. Vamos a meter un peleador más. Lo que falta sería algún atacante a distancia. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo nos va. Yo creo que vamos por derecha. Otro. Ok. La ventaja es que los asesinos están intentando atacar mis pistas. No había ningún problema, ouch Contra Garen, no podemos vencer Oh, perdimos, triste Ok, vamos a ver, que sale para nosotros Demonios, ninjas, ninjas, George el pistolero No me convence nada Podría comprar nivel, no, vamos a llegar así Por mientras voy a ponérselo a Blitz Si no, si lo cambiamos, pues ya No pasa nada Ahorita ya prácticamente le dimos más distancia de ataque Vamos a hacer esto De estos dos weyes, ¿quién tiene más vida? Si, están iguales, no pasa nada, puedo dejarlos uno al lado del otro Un poppy, no falta una pena Un poppy, no falta una pena Couch Y eso que tienen 250 puntos de vida adicional no están haciendo ni mal Ok La gloria de Demacia, nunca morirá Si me hace que, vamos a hacer esto, vamos a ver Vamos a meter los Hextech Um... Uh, no, no, no Dormiré cuando ellos estén muertos No sé que Lucien tenga más rota de ataque De esta manera, ahí tengo dos Hextech Que me formas un pistolero, necesito otro pistolero Para tener la manera de atacar Un trap war por mientras, ahí en medio Están dando un salvaje, pero... No me sirve Eh, bueno listo va Ahorita también no sé lo que estoy diciendo Pero a ver, puedo salir rápidamente ahí, no pasa nada ¿Es en serio? Además, meto Haraldson y me toca primer blitzfit En mi contra Excelente Ah, ya está perdido Ah, puede ser Tres al hilo que perdemos Veinte años de ataque Mejor lo voy a guardar ahí Vamos a re-refleta Exactamente soy el primero Excelente ¿Quién puedo agarrar? Uh, aquí está Bi Déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí, déjame eso Gracias Gracias Ahí ya tenemos tres Hextech El último es el que no sé quién sería el nuevo Hextech A ver, déjame buscarlo de una vez, aprovechando que estamos en la ruleta Lo que estáis No, 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 no Hextechs, campeones Ajá, ya se quien es el de Jinx, la disparadora Ok perfecto, sale Warwick, y si te doy a ti este que haces, perfecto, vamos a quitar, creo que sale algo mas chido, el Camillo, Camillo otra vez, perfecto Camillo de todo, y asi lo vamos a dejar. Uh, Lucy no va a tomar algo. Podría meter a Craze para hacer la combinación de pistoleo. ¿Que? Murió rápidamente. Camillo haciendo trabajo, Jace no ha sido nada, Lucy. Bueno, vamos a bater, no. YAY, seguimos perdiendo. Uh, puedo comprar mi Bale con dos monedas. Nah, no lo vale. Para meter a Grace y tener... Ahí tenemos dos pistoleros y atacamos a un enemigo adicional cada uno. Ok, excelente. Vamos a meter aquí los tres, así de esta manera. Los tres son de contacto a uno. Perfecto. Ahora me lo voy a ir tranqui y necesitamos ahorrar dinero. Es algo que nunca... Wow. 100% de efectividad. ¿Dónde está Lucien? ¿Ya está muerto? Sí, ya está muerto. Quiero empiezo a los demás. Ah no, Lucien está acabando empateando. Pateando trasero al de lejos, pero no. Necesito conseguir niveles dos. Necesito conseguir un nivel dos, porque si no va a estar difícil el juego así. Vhagar, Tristana... ¿Qué más? Tristana... ¿O Graves? 45... ¿Tú qué haces? No, prefiero a Tristana. Dios... Si hay que acomodarlas a todos de este lado. Nooo... Nooo... Tristana no lo pude mover. Bueno, la van a matar. Digo... Eh... ¿Se ha presupuestado o perderon? No sé... No sé muy bien qué onda ustedes tienen aquí. Uh... Item, item. Tenemos... Espada. Espada, literal. Y... ¡Baf! ¡Nunca me lo harás! ¿Qué haces? Eh... Te mueves rápidamente. Te atacan. Perfecto. Justicia, Jace... Beak... Camión. ¿Aquí viene el cataprum? Ah, guarda que no lo voy a probar Poder ser Sparchin o Jordan o Noble Ah, ahorita veremos qué Con qué combinamos Necesito nivel de dos No hay nada No, no hay absolutamente nada Me quedé sin mis objetos Me quedé sin mis objetos Terminamos atacando a casa y bien fue lo malo Si íbamos a perdonar por eso No puede ser, aquí íbamos 6 perdidos al hilo Bueno, lo bueno es que también estoy recibiendo dinero Lo que no sé es si igual ganas mucho dinero Ni perder mucho o ganar mucho Bueno, hoy no somos el último que murieron Salvaje hechicero Ah, necesitaría un peleador Pero no, el peleador no me conviene Podría ser un Sparchin También puede ser mucho desmadre No sé No sé No sé Gaze, perfecto Karen, Morgana, Joanna Ah, este me gusta Ah, esto me gusta que lo vayara por un patamar Tristana Perfecto, justo tiempo El K6 es muy bueno, ahora resulta, bueno a lo mejor y cambiaron él también, cada vez que le digo K6 no traía nada, ahora traía un chingo Se me hace que voy a ser de los primeros en salir Pistolero, otra cosa Pistolero, espadachín Necesitaremos más ataúdes Necesitaremos más niveles, estamos más niveles Fibra para ser espadachines Eh, vamos a revisarlo Probablemente No, ahí vamos a quedarnos Necesitaremos un Jace más Bueno, un Jace y un B Ya vi Otra vez tú, no Que, uh, perfecto, parece que vamos a salir de la, de hilo de derrota Uh, sí, excelente Uy, bueno, quién sabe, ni también nos va a dar una pega Ah, perfecto Y, sí, más siete son tres Uh, de aquí nada me sirve Ah, cazador me sirves No Voy a ir por el espadachín ¿Quién es el espadachín? De aquí, ¿quién me sirve? Soy de los primeros en elegir ¿Dónde estoy? Estoy arriba Uh, acá está bien Perfecto Y debo haber buscado objeto Pero, está bien así No pasa nada Necesito toda la ayuda que pueda Ay, ahí estaba Jace Como no lo vi Qué güey Hubiera sido el único más Jace Para conseguirlo Nivel 2 Uh Y ahora, nivel 2 Excelente Sería, no Todavía sería lo mío Ah, bueno Valdría la pena sacar a alguien Perdería No, sería igual Ah, pero puedo sacar a Jace Ya cuando consiga Jace nivel 2 Ahora sí, ya Vamos a ir otra vez Campo A ver, un monje Como es la peor que yo Es decir, como que no pasa nada Desde donde ya No sé, quién sabe qué está haciendo Como que por al azar Todos los monos Que va mal Que viene Que viene Ah, ha sido otra pelea Y contra El lobo después Ok Uh, ya está Cargado al máximo ¿Vale? ¿Cambio formas o Hextech? Uh 7-2, 7-8 Sí, me convienes más tú Imperial ¿Tengo alguien imperial aquí? Noble espada chino Nada más Todo uno no sirve Caballeros Ah, bueno Estos dos necesarios Je No, la voy a dejar Me he perdido por el interés Como quiera si pierdo Vale, ahí me da Ahí muere Ah, odio a este güey Sí, excelente Ah, murió en el aire Qué grande Y la vi Otra vez Mata, 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 mata Vamos a estrellas 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 Uh, perfecto Ya se venía encima de mí Ahí ya podría comprar nivel Nada Voy a subir de nivel Estrellas No pasa nada Uh, camión Perfecto Ahora ¿Quién metería? Ah, pues voy a poner a Fiora después de eso No pasa nada Uh, sacaron Iron Monkey Uh, no soy el último Uh, podría meter a Grace Para el pistolero Para meterlo Fiora Excelente Una más Brown Gameplank Uh Uh Gameplank Spashin Pirate Para el pistolero Entonces En lugar de meter a Grace Vamos a jugar Vamos a jugar Aquí Quédate un tanto Espadas No me sirve Ángel guardián La sanguinaria Sería curación Y No No Se lo que sirve Podríamos mejorar Sí Y vamos a hacer esto Vamos a colocar De esta manera Así Así Si nos va a ayudar Ahí Con los poderes de cura Si Ahora bien Perdió No fue tan mal Como pudo haber sido Está bien Entonces necesitamos A Gameplank Para hacer un nivel 2 Para meter nuestra Spashin Y sacaremos Ahorita Si Uh Podría meter a Karthus Y ya tendríamos El fantasma Podría hacerlo así ¿Qué me da esta sanguinaria? Con el poder Es preso Infringido Ok Y ahí Esto será Bueno Voy a estar en el centro De Camille Otra vez Excelente Excelente Más cercado Serguén Ah Maldito Ultimate No Si ustedes pueden Si ustedes pueden Ultimate 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 Ando antes Ando antes Sector Ah Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah Debe también Nivel 2 Ah Se compra Green Dead Es 60 Y tú eres 50 Y tengo mis dos Por si acaso Aatrox ¿Quién podría sacar? A Lucien Que sería De nuevo Pistolero No Pero ahí estoy metiendo Un pistolero Y Tristan Es pistolero Podría sacar Ellos dos Aunque son nivel 2 No me conviene Tanto No me conviene Y no me conviene Y no me conviene ¿Wow! Lo voy a hacer ¿Qué? No me conviene ¿Qué? I 43 No me conviene Perfecto. Ok, vamos a ver de aquí quién. Uh, podemos agarrar cartas de nivel 2. Bueno, intentaríamos los nivel 2. ¿Dónde estoy yo? No estoy allá de arriba. Bueno, moramos. Frank. Bueno, la junta de ma... Ay, no sé. Es que todavía no me aprendo los flinches, las combinaciones. No vale la pena estarse peleando de O'Kiss por saber de qué debería haber elegido o qué no. Pero ahorita un espadachín menos. Un espadachín o un noble. Vamos a hacer esto. Ahí metemos a los fantasmas y le quitamos 100 de vida a un enemigo. Excelente. Compramos, necesitamos... 20 de armadura. ¿A quién se le conviene dar? ¿Quién sería mi tanque? Se me hace que... Se me hace que... Vi... Más fuerte. A ver, voy a hacer una vez. Uy... Recargando. Ahí... Ahora quedó con... Un rescate... Nivel 2 se ha ayudado bastante. Está bien. A ver, me queda 19. Ok, vamos a buscar niveles 2. En este caso voy a tener que meter a mi son. Sí, mejor regreso a los pistoleros. Y vamos a buscar nivel 2. ¿Quién necesita una paliza? ¿Quién necesita una paliza? ¿Quién necesita una paliza? Tendremos a la paliza para tener las espadas chinas de una vez. Qué güey, debemos haber hecho eso de antes. No. No puedo. Tendremos los patines. Dando lata. Excelente. Nada más queda nilvy. No puede ser. Tiene el rompe espadas. No voy a decirle nada durante 4 segundos cada vez. Y... ¡No! Casi nada. Casi lo logré. Vamos a meter a los personajes de este lado. Que no hago el Raku modo. Y aquí, Fiora. Sugath. Karpuz. Era buena idea, pero no estoy preparado para hacerlo. Fiora. Fiora esta vez. Ah... Dariot. Perfect Grace Camille. Jace. Uno más. Un Jace más. Tengo un nivel 3. Vamos acá. Se me hace como quiera. Probablemente en el siguiente batalla salgo. Un saludo. youra. Tres objetos. Eso es raro. Vamos a poner ping. ¿Qué tengo que...? Espadas. Uhhh. Uh. Sí. Que te vas a estar moviendo allí. Alrededor de ellos. Y... Mi estimada Lucian, que está atacando por todos lados. Estas están bien. Ok, Shrani y Fiora. Una Fiora más. Existe un Jace, un Jace. Y se me pasó Camille. Gamplank. Ay, justamente cuando lo cuco más al Lucien me lo agarra. Ah, que murero, ¿no? Ya perdimos. Ah, maldición. Quede vivo por nada. Bueno, tengo que cambiar a Lucien y a Tristana del lado. Para que me puedan ayudar. Nomás que me acabé el dinero. Agarren la Gamplank. Agarren la Gamplank. Ah, sí, vamos a hacer esto. Sí, de esa manera. Vamos a este lado, sí. Ah, tengo Lucien, pero pues no me sirve. Ah, que estoy face. Necesito un Jace. Mi vida por un Jace. No somos un parte del juego. También es un Jace. No somos un parte del juego. Timmis. Quinto lugar otra vez. Qué mugrero. Ah, pero como quiera voy a seguir jugando. Me vale madre. Voy a seguir jugando, Timmis. Me gusta este juego. Tengo que mejorar. No hay nada más que me para arriba. Eso ya me lo bajo. Pero bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que si les gusta el juego, TFT. Teamfight Tactics. Si me quieren agregar. Yo ser L.E. No faltan la O y la Z. Pero no me pasa nada. Timmis. Bye, bye.